La sorpresa de la noche, Nicole Vega. Nicole Vega es una joven de tan solo 23 años, cantante, compositora, bailarina, actriz, modelo estadounidense, de madre salvadoreña y padre mexicano. Desde sus primeros años de vida empezó a cantar y aunque trabaja con diferentes géneros musicales, se ha especializado en el regional mexicano. Todo sale de mi familia, toda mi familia canta, mi papá es mexicano y mi mamá es de aquí, de El Salvador, entonces tengo un poquito de diferentes culturas y pues crecí con mucho mariachi, mucha banda, corridos y pues es de familia la verdad. Nicole Vega es una joven apasionada por la música, con una personalidad auténtica y llena de sueños por cumplir. Desde pequeña soñó con ser cantante y a los 17 años de edad comenzó formalmente su carrera expresando su talento en el canto y composición. Creo que empecé a cantar antes de hablar porque la música siempre ha sido lo más importante en mi vida desde que estuve muy pequeña, siempre estuve en teatros musicales, siempre me gustó mucho la arte. A pesar de que naciste en Estados Unidos, vemos que hablas muy bien en el español, ¿cómo fuiste todo eso, practicándolo un idioma? Pues la verdad mi papá no habla inglés, mis papás son inmigrantes, la verdad mi papá nunca aprendió inglés, entonces para comunicarme con mi familia siempre el español era en la casa, entonces aunque iba a la escuela era puro inglés, los amigos puro inglés, pero siempre fue muy importante para mí también siempre sostener mi cultura, es una gran parte de mí que me inspira. La joven cantante pondrá a bailar a la población salvadoreña y a los turistas mañana en el Gran Carnaval de San Miguel, se encontrará en la séptima avenida Norte, segunda calle Poniente, donde también cantará su tema original de Cinco en Cinco, una canción muy importante y especial para ella. Yo toqué el carnaval cuando tenía 17 años, entonces tengo cinco años sin ir al carnaval, sin cantar en el carnaval, entonces vengo con mucho más experiencia con mi propia música, cuando vine la última vez no tenía mis propias canciones todavía grabadas, entonces estoy muy contenta de pues darle un poco a San Miguel lo que yo estoy haciendo y pues la verdad estoy tratando de contar historias de pues mujeres salvadoreñas, que es lo más importante para mí. De hecho hemos visto tu canción de Cinco en Cinco, muy bonita, cuéntenos cómo fue que la escribió y empezó. Bueno pues tenía mucho rato queriendo escribir una canción que trate de mi familia, que trate de cómo llegaron a los Estados Unidos, mi mamá es una persona tan inteligente, es una empresaria y pues siempre me inspiró muchísimo para pues cumplir mis sueños y yo quise pues contar su historia, ya empezó sin nada, llegó a los Estados Unidos sin hablar inglés y pues hizo una vida que me dio esta oportunidad a mí, entonces fue muy importante para mí contar esa historia de mi mami. Su versatilidad vocal, musical y su presencia escénica son factores que la hacen diferente y enmarcan su sello en la industria musical. Nicole Vega, una joven talentosa que espera el apoyo de los salvadoreños para continuar creciendo en lo que tanto le apasiona. Con imágenes de Gerber Claros para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.